jajaja pero me la como no me voy a reír es horrible pero la tinte, ¿dónde está con fibra? jajaja, no la tinte letra ah ah no ah 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 ¿Tú después las cuentas o qué? Me estoy temblando Sí, yo Se me fue la nariz El agüita Vale, otra Se me da mucho la nariz Tienen los ojos rojos Voy a tratar de tragármelas No, así estoy porque te atraganta ¿Ya, otra? Ah Ay, no, lo voy a hacer Ay, no, lo voy a hacer Creo que no va a quedar una para mí Otra Otra Creo que ya Creo que ya No 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 Gracias.